¡Buenas viajeros! Os doy la bienvenida a un nuevo vídeo, en este caso un vídeo navideño porque me encuentro en la ciudad de Navidad de Torrejón Tardof, así que si estáis listos, ¡pues vámonos! Al empezar el recorrido hay como una especie de exhibición o de exposición, digamos, de Marvel y de Star Wars. Esto obviamente cuando arrancáis, no tiene nada que ver obviamente con la Navidad, pero también está disponible aquí una pequeña exposición, sobre todo pues quizás más para los niños, bueno y no tan niños, ¿no es verdad? Pero bueno, comentaros que en el caso de Marvel las figuras son a tamaño real, o sea que está guay, está muy bien. Esto nada más empezar, así que continuamos. El lugar nos invita a pasar por diferentes escenarios e ir descubriendo las luces con diferentes temáticas, la verdad que está bastante chulo, así que demos una vuelta a ver qué descubrimos. No sé si podéis escuchar. Sé que escucháis, ¿verdad? Hay como un sonido que en este caso nos envuelve aquí en la zona de animales. ¿Escucháis a los monos? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Yo creo que sí. Espero que estéis escuchando o que este es el sonido que envuelve aquí en la zona de animales. La verdad que mola, ¿eh? Aquí tenéis la opción de poder comprar cosas, en este caso una especie de mercado navideño, con comida, con diferentes peluches, con decoraciones, la verdad está muy bien, además está aquí, en el borde del río donde estoy pasando ahora mismo, así que bueno, venid cuando estéis por aquí a dar también un paso por aquí y ver si os queréis llevar algo de recuerdo. Aquí tenemos a los lugareños del lugar, de aquí, del pueblo navideño. ¡Cuek, cuek, cuek, cuek! Hola, lugareños lugar, mira, se acerca y todo, pero bueno, ¡qué atrevido! ¡Hola! Ahora mismo estoy en una zona que es como la representación de lo que es Belén, donde podemos ver aquí a tamaño real, obviamente, las personas, una maqueta a tamaño real. La verdad que está súper bien hecha, a detalle, la verdad que me gusta, mucho, mucho. Por ahí podemos ver a los Reyes Magos llegando hacia el famoso portal de Belén, que está ahí. Ahí está el nacimiento. La verdad que es como una reconstrucción que está muy, muy bien hecha. Ahora nos vamos a acercar por ahí y vamos a ir a ver el nacimiento de Jesús. Hay una zona que son atracciones, donde podéis venir, en este caso aquí detrás tengo la Noria, que está aquí atrás, y bueno, hay diferentes atracciones, donde podéis también dar una vueltita y aprovechar, aunque las atracciones tienen un coste adicional, cada una con su precio, y por tanto no está incluido en la entrada, pero bueno, quien quiera darse una vuelta en la Noria y poder ver desde las alturas o incluso dar una vuelta en diferentes atracciones, aquí también lo encontramos. Cada vez que llegáis a un nuevo punto, en este caso aquí, Montaña Helada, tendréis un cártel como este, que os va indicando los diferentes mundos, los diferentes puntos para visitar. Montaña Helada Montaña Helada Confesaros que, digamos, lo que es alrededor del río, donde están los renos, donde están los muñecos de nieve y todo, ha sido quizás uno de los lugares favoritos o uno de mis lugares favoritos a nivel visual, aunque el otro, lo que os comentaba de los bichos, es ese a nivel auditivo, lo cual cada uno, al final cada mundo tiene su peculiaridad, igual está muy bien, está muy bien poder disfrutarlo, obviamente eso es un plan, obviamente, para toda la familia, para que uno pueda venir aquí a disfrutarlo. Os voy a dejar, por supuesto, toda la información aquí en la descripción, para que podáis venir vosotros también y disfrutar de este increíble lugar. Aquí, como podéis comprobar, hay como una niebla, en realidad son ellos los que sueltan, es una niebla que huele a golosinas, como a fresa, aquí lo podéis ver, o sea, no es frío ni nada, o sea, obviamente es para dar sensación de frío, pero la verdad que está, en este caso, pues, acompaña al ambiente, pero también el olor, en este caso huele a fresa, o eso me parece a mí. Viajeros, comentaros que tengo más vídeos de Navidad, las luces navideñas por Madrid, también tengo un pueblo que se llama el pueblo Barcares, el pueblo navideño en Francia, en fin, varias opciones navideñas, os voy a dejar todo lo que es el show navideño en la descripción, para que podáis ir a verlo, por si queréis llenar más sensaciones navideñas, os lo dejo en la descripción. Bien, viajeros, hasta aquí este vídeo, por supuesto que os deseo unas felices fiestas, espero que os haya gustado, por supuesto te invito a que te suscribas al canal, que me comentes todo lo que quieras en la caja de comentarios, dicho esto, un lugar más especial, mágico, visto, así que ya lo sabes, viajero, ¡me sigues! ¡Suscríbete al canal!